Hola de nuevo peques Hoy os vamos a enseñar a haceros una increíble máscara de caballo para las fiestas de carnaval Ya veréis que chula Los materiales que necesitaremos son Cartulina marrón Cartulina blanca Fieltro negro Un rotulador negro Un lápiz Unas tijeras Pegamento en barra Y goma elástica Cuando lo tengamos todo, podemos empezar Lo primero que haremos será dibujar la forma de la cabeza del caballo en la cartulina marrón Para luego recortarla con cuidado Después, en la cartulina blanca Dibujaremos los detalles de la cabeza Y las pegaremos Muy bien Con un rotulador negro dibujaremos el morro y la boca de nuestro caballo Lo siguiente que haremos serán dos círculos para los ojos Y los recortaremos Así, muy bien Ya casi hemos acabado Ahora toca hacer la cresta del caballo Para lo que usaremos tiras de fieltro negro Y las pegaremos en la frente Para que quede así de bien Por último, y como siempre Colocaremos la goma elástica en la máscara Para ponérnosla Y listo amigos Ya hemos acabado nuestra máscara de caballo ¿Veis como mola? Y hasta aquí la manualidad de hoy Pero si lo que queréis son más ideas para carnaval Suscribíos a nuestro canal Cosas de Peques Y no os perdáis nada Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!